Y esto es lo nuevo, nuevo hechicero van El Churrero Bueno nuevo, bueno nuevo Sonido a wey Baila bonito, baila bonito Cuando yo estaba chamaco, mi jefa me engañaba Porque no tenía la escuela y yo no quería estudiar Ahora que tengo familia y que ya tengo obligación Las cosas están brincarán, que trabajo este coño Mis amigos me preguntan, ¿qué es donde trabajo yo? Ellos ya se recibieron, ellas tienen profesión Y a veces yo me pregunto, ¿conmigo qué va a pasar? Pero yo tengo la culpa y todo puedo estudiar ¿Qué me llevas la fregada, compadre? ¿Qué pasó, pinche compadre? Ando vendiendo chorritos, amales, cabuates Oye, ¿y qué tanto has vendido? Nada, no he vendido ¿Nueve? Nada, nada, nada Buenas noches Gracias Me gusta ver el chorrito, me gusta ver elcado Me gusta ver el tamaño, este el pollo y el camarón Pero no he vendido nada, pues no le piden viaj Es que no llevo dinero, pues no le piden viaj Me gusta ver el chorrito, me gusta ver el trouble Me gusta ver el tamaño, este el pollo y el camarón Pero no he perdido nada, pues todo me pido enviado Es que no hay otro dinero, pues todo se pide Vento Churrito, Vento Cantor, Vento Camales de Camarón 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 ¡Ah, qué compadre! ¡Dale que está salado, mi compadre! ¡Saladísimo! ¡Llegaron los tamales! Cuando yo estaba chamaco, mi jefa me regaña Porque no quería la escuela y yo no quería estudiar Ahora que tengo familia y que ya tengo nación Las cosas están muy caras, el trabajo está coñón Mis amigos me preguntan que dónde estaba con yo Ellos ya se recibieron, que ya tienen profesión Y a veces yo me pregunto, ¿como qué va a pasar? Pero yo tengo la culpa, y todo puedo estudiar Y me sigue llevando la fregada, compadre ¿Qué pasó, mía, compadre? Y pues, allá los chorritos, los tamales, los santos, compadre ¿Y cómo te andas yendo? Dile, compadre, he vendido nueve ¡Nueve! No he vendido nada, nada, nada Y dice así, compadre Me gustaba el chorrito, me gustaba el dejando Me gustaba el de tamales, el pollo y el camarón Pero no he vendido nada, pues no me pide en mi Es que no tengo dinero, pues no me pide en mi Me gustaba el de churritos, me gustaba el dejando Me gustaba el de tamales, el pollo y el camarón Pero no he vendido nada, pues no me pide en mi Es que no tengo dinero, pues no me pide en mi ¡Epa! ¡Cebo!